Perfecto. Entonces vamos a empezar con este segundo espacio del curso de OMA, donde tú vas acá ya a poner en práctica todo lo que vimos del día de ayer, ¿verdad? Yo preguntaba quién realmente cumplió la tarea y acá nos dice Edison, nos dice de igual manera José, nos dice de igual manera Martita, Yadira. Perfecto, perfecto. Felicidades porque realmente esa es la intención con la cual tú tienes que hacer o tienes que dedicarle 100% a tu negocio, ¿sí? Porque no sirve de nada en absoluto el que tú de verdad puedas estar ahí conectado por compromiso, como te decía el día de ayer, que te hayas conectado porque, ah, porque me toca. No, si estás conectado en este espacio es realmente porque quieres aprender y de verdad quieres sacar el mayor provecho a nuestro servicio, ¿verdad? Así que, por favor, póngame en el chat. De igual manera, ayer rompimos más de 120 personas en el chat, así que promueve súper fuerte todo el que se está quedando fuera. Promuévelo porque tenemos que llegar a las 100 personas. Este espacio, de verdad, nadie se tiene que perder de ese espacio, así que promueve con fuerza. Y de igual manera, mientras vas promoviendo, ponme en el chat desde donde estás conectado también, ¿sí? Desde donde estás conectado también. Ahí le veo muchísima gente que está desde diferentes provincias, de diferentes ciudades, desde diferentes países. Ahí le veo a nuestro gran John Parrales ahí con toda la actitud. De igual manera, Carito, Jocelyn, Elena, Alicia, Erlinda, Carlos, Jenny, Bolívar. A nuestra Betisita, Pedrito. Genial. Desde Riobamba, desde El Pangui, desde Quito, desde Las Vegas. ¡Wow! Genial, Jocelyn. Desde Loja, Loja. Perfecto, perfecto, perfecto. Tiene que reventar ese chat. Desde Calderón, desde La Tacunga, desde donde más están conectados. Estamos nosotros rompiendo fronteras. A mí me encanta este equipo porque no importa dónde tú estés. Realmente, la intención de educarte es lo que más importa. Desde Pelileo, desde Loja, desde Ambato, Machala. Genial. ¿Desde dónde más? ¿Desde dónde más estamos conectados? ¿Desde dónde? Desde Machala nos dice, desde Tanicuchi. Genial, genial. Felicidades. Ok, vamos a empezar. Perfecto, vamos a empezar. Miren, el día de ayer fue el tema teórico, ¿verdad? Y yo espero que de verdad hayan aprendido muchísimo. Acá nuestra futura presidenta tres estrellas, la señorita Angie Sandoya, nos dio 100% y que nos compartió las láminas que yo les mostré el día de ayer. Espero que ustedes las estén estudiando y de esa manera, pues, ustedes puedan realmente empezar y poner en práctica todo lo que vamos a hacer. Ok, así que tengo ya todo listo acá. Nada más vamos a empezar con el segundo día del curso intensivo de OMA. Ok, con el curso intensivo de OMA. Ok, vamos a ver el segundo espacio. Sí, recuerda que este curso es certificado. Así que si tú te quedas hasta el final y tú cumples con todos los requisitos, porque acá tenemos realmente personas que están viendo quiénes sí cumplieron las tareas y quiénes no. Y solo los que cumplieron las tareas se van a certificar, van a recibir el certificado de OMA por haber cumplido 100% este curso intensivo. Ok, así que ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 100% lo que sería cómo diseñar páginas web. Sí, cómo diseñar páginas web. Entonces vamos a tener tres puntos importantes para que tú puedas diseñar las páginas web. Y esto se va a basar 100% en lo que vimos del día de ayer. ¿Qué viene a ser tener tu servicio activo de OMA? Ok, de verdad, yo espero y considero que todos los que estén aquí conectados tengan el servicio activo de OMA. Sí, tengan el servicio activo de OMA. Ok, segundo, es que nosotros podamos tener una lista de posibles clientes. Una lista de posibles clientes. El día de ayer mandamos como tarea que ustedes puedan, ¿qué? Tener una lista de posibles clientes. No era contactarles, no era nada de eso. Era poder tener una lista de posibles clientes. Y ya les voy a enseñar qué es lo que debemos hacer 100% con eso, ¿ok? Y sobre todo, el tercer punto es tener la información de tu cliente, ¿ok? ¿Quién va a ser tu cliente? Puede ser un negocio, puede ser un emprendimiento, puede ser un profesional, puede ser un cantante, puede ser un actor, puede ser un artista, etcétera, etcétera. Tú, obviamente, puedes llegar a tu servicio de páginas web a cualquier tipo de cliente en específico, ¿sí? Así que, ¿qué tú necesitas para poder crear una página web, sí? El día de ayer ya vimos ciertos puntos que tú necesitas para poder crear una página web, ¿sí? Pero lo más relevante y lo más básico que vamos a necesitar vendría a ser una computadora o una tablet, ¿sí? No es nada recomendable poder hacerlo desde el celular porque, primero, no es profesional y, segundo, no te da en ciertos celulares, en ciertos dispositivos, no se adapta 100% al poder crear una página o poder modificar ciertas cosas. Así que es recomendable 100% una computadora o una tablet, ¿sí? Y, segundo, necesitas tener el nombre de la empresa, necesitas saber cuál es el nombre de la empresa, el nombre del negocio, el nombre del emprendimiento, el nombre del profesional, para poder otorgarle un dominio o un subdominio, que eso ya lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Por favor, ponme en el chat qué es el dominio y qué recuerdas qué es el dominio, ¿ok? Ponme en el chat de toda la gente que estuvo conectada el día de ayer, ponme en el chat qué es el dominio, ¿ok? ¿Qué es el dominio? Así que quiero ver si es que están participando acá o solamente están conectados por compromiso. Así que el punto com, perfecto, el punto com nos dice acá nuestro diamante Fernando Ruález, perfecto, perfecto, pero ¿quién lo define específicamente qué es el dominio, ok? ¿Quién lo define? El día de ayer yo les mandé, bueno, yo les di el texto literalmente, entonces, ¿quién lo define acá, ok? El punto gov, ok, es la extensión, por ejemplo, el punto com punto gov, perfecto, exactamente, la extensión es el nombre que tú le ofreces 100% a la página web o directamente al URL, ¿verdad? Tercero, ¿qué necesitamos del diseño y contenido? Tú debes obviamente basarte en qué, en poder saber qué tipo de diseño le puedes brindar. El día de ayer yo les compartí de igual manera ciertas un portafolio de ejemplos de tarjetas digitales. Vamos a hacer un portafolio de páginas web, pero esto 100%, este portafolio lo vamos a hacer y lo dejé exclusivamente para todas las personas que aquí diseñan la página web, para todas las personas que de aquí salgan y vendan una página web, y ese portafolio se va a crear con ustedes, ¿sí? Este portafolio se va a crear 100% con ustedes, así que de ustedes depende diseñar una buena página web, poder diseñar y vender a un buen precio la página web, así que de esa manera el portafolio lo vamos a hacer directamente con ustedes, porque el punto es que la gente conozca su trabajo, ¿ok? Y que si su página web es parte de un portafolio a nivel internacional, pues qué mejor manera, porque así se va a posicionar mucho más rápido y vamos a tener un mayor alcance de tu página web que estás haciendo, ¿ok? Cuarto, ¿qué necesitamos? Imágenes y multimedia. Dentro de imágenes y multimedia necesitas obviamente fotografías, necesitas las imágenes que vas a poder colocar en galería de imágenes, necesitas las imágenes y la multimedia, quizás videos, quizás un poco más de texto, etcétera, etcétera. Todo eso tú necesitas, ¿ok? Quinto, necesitamos el sistema SEO. Dentro del sistema SEO vas a necesitar el tema de post, el tema de palabras claves, un título relevante, descripciones atractivas y mucho más. Pero tranquilo, que todo eso que tú vas a tener acá dentro del sistema SEO, lo vas a poder hacer 100% con la inteligencia artificial. De igual manera, ponme en el chat, ¿qué recuerdas que es la inteligencia artificial? ¿Qué recuerdas que es la inteligencia artificial? ¿Ok? Ponme en el chat, porque para mí es importante que tú aprendas, para mí es importante que tú de verdad entiendas qué es lo que nosotros estamos teniendo y obviamente los conceptos básicos que les mostré el día de ayer. Así que ponme en el chat, ¿qué recuerdas 100% que es la inteligencia artificial? ¿Ok? Ahí los veo a muchos en cámara y viendo los cuadernos. Es súper chistoso ahí. Toda la gente revisando, revisando, revisando. Pero ponme en el chat. Quiero que me pongas en el chat. No solamente quiero que tú estés revisando, sino quiero que me pongas en el chat. ¿Qué recuerdas que es realmente la inteligencia artificial? Ok, Edison, nos dices el contenido que se debe al negocio. Perfecto. Acá nuestro director nos dice, es 100% la herramienta con la capacidad de dar varias ideas, soluciones a una petición. Nos da una respuesta rápida y reducida, me imagino. Sistema informático. Perfecto. Sí, tienen obviamente lo que es 100% la inteligencia artificial. La capacidad del sistema informático para responder de manera autónoma y rápida. Máquinas que dan soluciones. Perfecto. Sí, tienen claro que es la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, miren, con estos puntos, estos cinco puntos, es realmente el punto de partida básico para la creación de tu página web. Recuerda que el día de ayer ya vimos qué tipo de páginas web nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué tipo de páginas web tú puedes diseñar? ¿Qué tipo de páginas web tú puedes vender? Entonces, eso va a depender 100% o la información que tú necesites va a depender del tipo de página web y la funcionalidad que desees. ¿Por qué? Porque podrían existir otros elementos que consideres como técnicas adicionales. ¿Sí? Puedes agregar ciertas cosas adicionales. Puedes agregar muchísimas cosas más, etcétera, etcétera. Pero ese es el punto de partida básico que tú necesitas para poder crear una página web en específico. ¿Ok? Entonces, dentro de eso, lo que tenemos que hacer es salir y poner en práctica. ¿Sí? Porque recuerda, esto es un taller para que tú aprendas a diseñar páginas web. No es un taller para que tú sepas cómo es la teoría y nada más, sino que lo pongas en práctica 100%, ¿sí? Así que de esa manera, acá vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar a diseñar la página web. Así que déjenme nada más poner acá desde el inicio y vamos a empezar. Me gustaría muchísimo, me gustaría muchísimo en este caso poder participar 100% con ustedes. Y la verdad es que acá me han hecho la petición de poderles mostrar desde cómo se arranca, cómo se inicia. Sé que muchas personas están iniciando dentro del negocio y me gustaría muchísimo saber quién es nuevito. Me gustaría muchísimo saber, que me pongan ahí en el chat, quién es nuevito, quién nunca jamás ha activado el servicio de OMA o recién acaba de arrancar y vamos a hacer la activación desde cero. ¿Sí? Me gustaría muchísimo. Perfecto. Ahí nos dice Yair. Ok. Nos dice Magaly, Carmen. Ok. Miren, déjenme ver si es que podría poner acá nada más. Ok. Miren, la primera persona ahorita está solamente para yo poder ver los mensajes. Ok. La primera persona que me ponga el nombre de usuario y la contraseña, vamos a hacer la activación directamente de allí. Ok. La primera persona que no haya activado, escuchen bien, que no hayan activado el servicio de OMA. ¿Sí? Que no hayan activado el servicio de OMA, porque muchas personas de aquí sé que ya han activado. Ok. Perfecto. Mi Alicia no ha activado nunca el servicio de OMA. O sea, que no esté activo. Lo vamos a activar desde ahorita. ¿Sí? Entonces... Ok. Perfecto. Vamos a ir con Magaly. Magaly me mandó. Ok. Entonces, vamos a poner acá. Ok. Deme un momento. Y déjenme ver. Déjenme ver. Se me perdió en el chat. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si es así, Magaly. Entonces, vamos a entrar. Magaly me sale que está incorrecto. Revísele bien que esté... Ok. Miguel Yaguana. No tengo activado. Ok, Miguel. Bueno, tendríamos que obviamente generar lo que sería la activación. ¿Sí? Generar lo que sería la activación. Entonces, Lucy dice nunca activado. Ok. Póngame en el nombre de usuario y la contraseña. ¿Sí? El nombre de usuario y la contraseña. Solamente yo estoy viendo el chat. Así que póngame en el nombre de usuario y la contraseña para poder activar con ustedes aquí en vivo. ¿Sí? Porque el día de ayer yo les mostré cómo pueden... Bueno, no les mostré las técnicas como tal, pero sí me gustaría muchísimo poderles indicar. Entonces, William. ¿Sí? Ponga el nombre de usuario y la contraseña del back office. ¿Sí? Nombre de usuario y la contraseña de su back office para poder hacer. ¿Sí? Póngame en ahí la primera persona o si no, se lo pierden. ¿Sí? Ok. Aquí nos dice Cristian. Perfecto. Ese es el nombre de usuario. Ese es el nombre de usuario. Ok. A ver, a ver. Déjenme ver aquí. Elvia nos mandó también. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ok. Listo. Vamos a ingresar donde Elvia y vamos a ver si es que no tiene el servicio activo. Ok. Vamos a ver si es que no tiene el servicio activo. Listo. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, una vez que ustedes ingresen, van a ir a la sección de mis productos y es aquí donde ustedes van a ingresar a online marketing de inteligencia artificial. ¿Sí? Vamos a ver si es que no tiene activo. Ok. Déjenme ver. Vean, en este caso, usted ya expiró. Vean, ¿qué hace aquí conectada? Está desactivo. Tiene que activarse Elvia. ¿Sí? Recuerda que el requisito para poder estar aquí 100% es tener el servicio activo. Entonces, el de Elvia, pues, no nos funciona. Edison, tú ya tienes activo el servicio. Pues, obviamente, tú ya has vendido páginas web. Ok. Vamos a ver con la de Marilu. Ok. Vamos a ver con el de Marilu. Ok. Déjenme ver aquí. Tengo uno. Creo que el de Nicolás no lo habíamos activado. Si no estoy mal. Déjenme ingresar y vamos a ver el de Nicolás. Acá, que es de mi socio de Calderón. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Entonces, de igual manera, ingresamos. Vamos a ir a la sección de mis productos. Todos vamos ahí. Online Marketing, Inteligencia Artificial. Y vamos a ver el servicio. Ok. Ah, bueno. Aquí en este caso tenemos que... Bueno, vamos a hacerlo en vivo. ¿Sí? Este es el primer paso. Así que, por favor, Nicolás. Si es que está con Miriancita, por favor, es importante que puedan abrir. Usted mándeme en el chat. Vamos a verificar el correo electrónico. Ok. Ese es el primer paso. Perfecto. Este nos queda como anillo al dedo. Ok. Entonces, miren. Para poder hacer la activación, dice, se requiere una verificación de correo electrónico para acceder a su cuenta. Haga clic aquí para poder verificar su correo. Entonces, damos clic donde nos indica. Y de esa manera nos va a cargar el perfil. Sí. En este caso, yo soy el patrocinador de Nicolás, de Miriancita y de Nicolás. Entonces, es importante poder validar el correo electrónico. Así que, Nicolás, por favor, atento porque vamos a hacer la verificación del correo electrónico. ¿Sí? En este momento vamos a hacer la verificación del correo electrónico. Ok. Y a su correo electrónico le va a llegar un código de seguridad que dura 20 minutos. Así que, Nicolás, súper rápido, abra el correo electrónico. ¿Sí? Abre el correo electrónico y de esa manera vamos a hacer la activación. ¿Sí? Súper rápido, Nicolás. Ahí le estoy escribiendo yo en el chat. Así que, por favor, vamos ahí a empezar con esta activación. Entonces, hasta que Nicolás me responda acá en el chat o directamente a mi WhatsApp, Nicolás. ¿Sí? A mi WhatsApp, por favor. A mi WhatsApp. ¿Ok? Entonces, este es el primer paso que ustedes tienen que hacer para poder validar y activar 100% su servicio de OMA. Sí, muchas personas acá me decían, no, yo soy nuevo, yo soy nuevo, yo soy nuevo, yo soy nuevo. Perfecto. Si ustedes son nuevos, entonces ya saben cómo tienen que hacer este primer paso como tal. ¿Sí? Así que vuelvo a poner el chat para todos. Así que muy atentos. ¿Ok? Así que, Nicolás, mándeme ahí el código para nosotros, bueno, para yo poder ingresar acá y hacer la activación y que ustedes puedan ver. ¿Sí? Entonces, ahí veo que Nicolás me está escribiendo. ¿Sí? Perfecto, 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 perfecto. Entonces, vamos a hacer la activación. ¿Listo? Vamos a hacer la activación y de esa manera va a ser el primer paso con el cual ustedes tienen que activar sus servicios. ¿Sí? Ok, ahí me mandó. Entonces, es C183F64B. ¿Ok? Ah, ok, es 48. Listo, vamos a verificar. ¿Sí? Entonces, una vez que verifiquemos el correo electrónico, ¿para qué hacemos este paso de verificación? Es obviamente para poder validar que la cuenta es 100% de una persona real, que no es ficticia, por ende, pues puede trabajar la cuenta sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, una vez que verificamos el correo electrónico, volvemos a Mis Productos, nos vamos ahí al servicio de Online Marketing de Inteligencia Artificial y aquí vamos a activar. Si ven, aquí ya nos deja, nos da la opción de poder activar ahora el servicio. Entonces, le vamos a dar en activar ahora y de esa manera, pues ya tenemos el servicio activo. ¿Sí? Ya tenemos el servicio activo. Entonces, desde aquí vamos a empezar. Le vamos a dar donde dice accede ahora. Una vez que le damos aquí accede ahora, nos va a lanzar 100% que nuestra primera campaña publicitaria para poder crear el perfil e iniciar sesión dentro del servicio de O. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice automatiza tu marketing, que vendría a ser crear la primera campaña de marketing con el nombre, que en este caso sería Miriam Kisilema. ¿Sí? Aquí pueden poner su propio nombre. ¿Ok? Kisilema. Aquí van a escoger el nombre de la industria con la cual ustedes quieran crear la campaña publicitaria. En este caso vendría a ser NoSite, porque vamos a hacer directamente marketing. ¿Sí? Y aquí vamos a poner marketing de negocios. ¿Ok? Una vez que llegamos a este paso, solamente escogemos en la parte de acá el idioma español y vamos a dar en crear campaña de marketing. ¿Ok? Esos son los únicos pasos que ustedes deben seguir para poder hacer el login dentro del servicio de OMA. Y de esa manera, pues, ustedes puedan realmente activar todos sus servicios. ¿Ok? Con eso puedes activar el servicio de OMA. Puedes activar, si es que son franquicia master, el servicio de Rosette Stone. Puedes activar de igual manera lo que es SMA. O sea, puedes activar el servicio de PES, etcétera, etcétera. Todos los servicios lo haces de esta manera para que, de manera eficiente, pues, tú puedas tranquilamente acceder a tu primera campaña de marketing. ¿Sí? Entonces, una vez que carguemos esto, ¿sí? Una vez que carguemos esto, nos va a lanzar 100% al acceso dentro del servicio de marketing. ¿Ok? No sé si es que todos los chicos que me dijeron que son nuevos acá, déjenme verles. Si es que ya empezaron realmente a crear su primera campaña de marketing, si están siguiendo los pasos. ¿Ok? Perdón, se dejó de compartir. Entonces, ahí vemos que se está creando todo el servicio, ¿sí? Ok, Byron, me quedé, dice. Ok, como esto está grabado, pues, obviamente, ya después van a ver el video, ¿sí? Una vez que hayan configurado la primera campaña publicitaria, le vamos a dar en iniciar sesión. Y es así como se va a cargar 100% todo el home o el inicio del servicio de Oman. Sí, les van a dar la bienvenida, les van a dar toda la facilidad para que ustedes, pues, puedan tranquilamente acceder 100% al servicio como tal. ¿Sí? Para que ustedes puedan acceder al servicio como tal. Así que esperamos que nos cargue y de aquí, pues, vamos a ir viendo ciertos campos. El día de hoy, yo me puse a ver el servicio de Oman. No sé quién ingresó últimamente al servicio de Oman, pero me fijé muchísimo que acaban de actualizar la interfaz de inicio. Me parece espectacular porque realmente solo acercas y puedes ver que ya te da acceso automático a cualquier servicio que necesites en especial. Así que está una locura. Está 100% actualizado y me gustó muchísimo. También cambiaron el botón de la inteligencia artificial en la parte de abajo. Pues, obviamente, la pusieron como un segundo ítem y creo que quitaron un ítem en específico, que es el marketing de servicios en este caso. ¿Sí? Así que, de esa manera, ustedes van a poder tener acá todo el contenido. Miren, el servicio de marketing nos pusieron acá en el megáfono, que es el servicio de marketing en específico. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos eso, pues, es 100% importante que ustedes entiendan qué tenemos desde el principio. Tenemos el home, que dentro del home, pues, obviamente, es la bienvenida. Y aquí les va a dar ciertas indicaciones para que ustedes puedan empezar 100% acá. Segundo punto, segundo campo, tenemos el chat GPT de la inteligencia artificial, donde aquí vamos a poder preguntarles específicamente todo lo que ustedes quieran preguntar a la inteligencia artificial. Así que, pueden tranquilamente ustedes especializarse, ¿sí? Pueden ustedes especializarse 100% en preguntar lo que sea a la inteligencia artificial. Tercero, tenemos el tema de contactos, que dentro de contactos tenemos acá, ¿qué? La oportunidad de poder verificar, ir viendo todas las personas que se vayan registrando dentro del formulario que ya les voy a explicar. También tenemos acá la lista de lo que son posibles prospectos en base a las páginas que vayamos creando. Y podemos crear una nueva lista, podemos importar contactos, exportar contactos 100% de otros lugares. Vamos a tener el prospectos también, que dentro del tema de prospectos vamos a ver el día de mañana, voy a enseñarles cómo ustedes pueden prospectar 100% con la base de datos de 2.2 billones de personas a nivel internacional. Que ustedes pueden poner ciertos campos, ciertos intereses, que esto es mejor que pagar publicidad en línea. Donde ustedes solamente ponen ciertos campos y la inteligencia artificial, dentro de la base de datos de 2.2 billones de personas, va a lanzar 100% nuevas personas, donde tú las vas a poder contactar por correo electrónico, por Messenger, por LinkedIn y muchas redes sociales más. O sea, eso va a estar una locura, así que esperen el día de mañana. Y tenemos de igual manera lo que sería la lista de contactos mejorados, que vendría a ser obviamente en base a la lista de prospectos como tal. Y de igual manera tenemos acá lo que es el servicio de website, el servicio de sitios web, donde tú puedes crear 100% las páginas web. Yo siempre lo digo, es aquí donde sucede la magia, así que es aquí donde nosotros nos vamos a enfocar. Pero, ¿qué más tenemos? Tenemos el servicio de correos electrónicos. Recuerden lo que les mostré el día de ayer. ¿Qué puedo hacer con OMA? Ustedes pueden hacer muchísimas cosas con OMA en específico. Y uno de los servicios es hacer el correo electrónico masivamente en promociones y más, ¿sí? Tenemos el mercadeo social, donde puedes hacer posts directamente desde OMA a tus fanpages de Facebook, donde tranquilamente puedes compartir acá gracias a la inteligencia artificial, ¿ok? Tienes los anuncios también, donde aquí pues obviamente necesitas conectar con una cuenta de Facebook. Que, ¿cómo conectas la cuenta de Facebook? Te vas a ir a la parte de abajo, donde están tus iniciales. Y es aquí donde tú puedes tranquilamente darle clic, ¿ok? Y aquí vas a tener la información básica de tu cuenta. Pero, para poder conectar, ¿ok? Vas a irte donde dice Connection o conexiones, ¿sí? Y es aquí donde tú puedes conectar a tu cuenta de fanpage de Facebook, ¿ok? Puedes conectar con tu correo electrónico o lo puedes conectar directamente con Facebook. Y de esa manera pues ya puedes acceder acá al servicio para poder pagar anuncios dentro de tu servicio de OMA también, ¿sí? Así que eso yo te invito muchísimo que lo puedas ir viendo por tu cuenta para que de esa manera pues puedas tranquilamente trabajarlo, ¿sí? Y aparte de eso, y aparte de eso, vas a tener los servicios de marketing también. Donde acá tienes los servicios de inteligencia artificial, donde puedes mandar a la inteligencia artificial que te cree tu sitio web. En caso de que tú digas, ah, Jonathan, es que yo no entendí estas clases para poder crear páginas web. Ok, puedes mandar a la inteligencia artificial que te cree una página web. Tú solamente llenas ciertos campos que vendría a ser el nombre del negocio, pones el idioma, pones un enlace de afiliado o referencia, llenas los tres campos siguientes y de esa manera la inteligencia artificial crea tu página web por sí sola. Lo mismo con correos electrónicos, lo mismo con blogs, lo mismo con mensajes de texto y lo mismo para POS en redes sociales. La inteligencia artificial puede hacer absolutamente todo por ti. ¿Recuerdas lo que yo te dije? Puedes tener un sistema SEO donde POS, palabras claves, títulos relevantes, descripciones atractivas. Todo eso va a ser la inteligencia artificial 100% por ti, gracias a los servicios que nosotros tenemos, ¿ok? Tenemos los dominios donde puedes comprar el dominio de igual manera aquí y de igual manera lo que sería análisis como tal, ¿ok? Eso yo te invito a que tú puedas ir indagando para que tú vayas entendiendo por tu propia cuenta y cualquier cosa pues nos puedes ir preguntando paso a paso, ¿ok? ¿Qué nos vamos a enfocar el día de hoy? Pues obviamente en poder crear una página web en específico, ¿sí? Sí, Cintia nos dice, ¿contamos con la inteligencia artificial con el paquete de mil? Sí, efectivamente cuentas con la inteligencia artificial desde el paquete de mil. Lo único que no te incluiría ahí es los prospectos ilimitados, ¿ok? Entonces, una vez entendiendo todo esto, la interfaz que se está actualizando y me parece súper fantástico, vamos a poder diseñar una página web. Yo quiero que aquí ustedes vean y entiendan cómo ustedes pueden crear 100% una página web en un minuto. Escúchame bien, una página web en un minuto, ¿ok? Así que yo quiero que ustedes sean partícipes de esta creación de esta página web y quiero que me pongan en el chat ideas de un negocio, ¿ok? Pónganme en el chat ideas de un negocio, un negocio en específico. Dígame, ¿qué tipo de negocio? Para poder hacer esto, vamos a ir acá donde dice sitios web, vamos a ir donde dice añadir nuevo y obviamente aquí nos pide de inicio un perfil de negocio, ¿sí? Y desde aquí ya empieza a atacar el sistema SEO. Quiero que tú veas cómo todo se complementa 100% allí, ¿ok? No nos va a dejar crear si es que nosotros no tenemos un perfil de negocios. ¿Qué tenemos que hacer? Añadir un perfil de negocios, ¿ok? Entonces, estamos en añadir un perfil de negocios y se va a abrir un perfil comercial. Vamos a añadir nuevo. Dejamos en español y vamos a escribir el nombre de los... El nombre de un negocio como tal, ¿ok? Aquí nos dice los auténticos encebollados de la roca, ¿ok? Una peluquería para perros, gabinete de belleza, ¿ok? Ok, ok, ok. Pero necesito el nombre del negocio, ¿ok? Por ejemplo, aquí Lilia, nuestra directora 2 de Estrella, nos dice café saludable. Pero, ¿cuál es el nombre del negocio? Me refiero al nombre del negocio, ¿sí? Lo más gym, dice David Alejandro, ¿ok? Bueno, vamos a poner este, ¿sí? Lo más gym, que vendría a ser, obviamente, un gimnasio, ¿ok? Lo más gym, que vendría a ser un gimnasio. No sé si es que se escribe así o no. Pues, ahí me corrigen. Ok, dice Anamara, ¿sí? Gimnasio, a ver, déjenme ver. Ah, ok, estoy equivocado. Gimnasio para, eh, para, no sé, para, o gimnasio unisex. Vamos a poner, ¿ok? Gimnasio unisex. Y de esa manera vamos a poner en crear, ¿sí? Solamente doy esos dos campos, pongo el nombre del negocio y pongo la descripción del producto y le doy en crear. Solamente con esos dos campos, 100%, la inteligencia artificial va a actuar, 100%, creando un perfil comercial, ¿sí? Creando un perfil comercial. Y de esa manera, pues, tú quiero, quiero que veas cómo actúa la inteligencia artificial por ti, ¿ok? Así que mira, aquí te bota 100% el tipo de fuente con el cual tú vas a poder trabajar. Tú puedes escoger el tipo de fuente que te guste, te llame la atención. De igual manera, lo que es el cuerpo de texto para tu diseño como tal. Puedes escoger el nombre, el color, perdón, el color para tu marca en específico, ¿ok? Puedes tranquilamente darle a tu disposición el servicio en específico que tú quieras manejar. Lo que más me gusta de este servicio es que ya te da a ti y te bota una descripción del negocio como tal. Donde te dicen, Loma Gym, gimnasio Unicef nos enorgullece ofrecer a nuestros clientes una experiencia de entrenamiento excepcional. Nuestro gimnasio está diseñado para atender a hombres y mujeres de todas las edades y niveles de condición física y una descripción súper profesional que la inteligencia artificial te la manda y te la otorga para ti. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdas lo que yo te decía acá? Una descripción atractiva y un título relevante como tal. Pero sobre todo las palabras claves como tal, ¿verdad? ¿Qué tenemos en la parte de abajo? Las palabras claves. ¿Por qué? Porque si nosotros copiamos esta palabra clave y lo buscamos en el navegador principal, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Pues obviamente cantidad de gimnasios, cantidad de locales de gimnasios nos manda de igual manera lo que son páginas web en específico de gimnasios. ¿Por qué? Porque es una palabra clave y es así como actúa el sistema SEO. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengamos creado el perfil de negocios, nuevamente nos vamos a Marketing, nos vamos a Website y vamos a añadir a nuevo, ¿sí? Aquí tú puedes ver que ya me deja escoger el perfil de negocio que he creado. Así que de esa manera yo voy a darle acá donde dice Lomas, perdón, nombre del negocio o del sitio web, vamos a poner como Lomas Gym. ¿Ok? Aquí puedes escoger la tonalidad que quieres darle a la página web. Puede ser amistoso, puede ser profesional, puede ser persuasivo, puede ser humorístico, puede ser emocionante o puede ser formal. ¿Sí? ¿Qué tipo de contenido quiero darle o qué tipo de tono quiero darle? Voy a darle lo que es humorístico, formal y profesional. Que obviamente para un gimnasio lleva súper bien. Y aquí vamos a usar en el URL, vamos a manejar lo que sería el subdominio con la cual nosotros vamos a trabajar con el servicio de Lomas. Entonces ponemos Lomas Gym. ¿Ok? Y de esa manera vemos que si no me sale ningún error, quiere decir que está 100% disponible el URL y con eso vamos a poder trabajar. Y aquí vamos a activar el sistema de GDPR que vendría a ser para una activación a nivel internacional para las visitas a nivel de Europa dentro de nuestro sitio web como tal. Entonces una vez hecho eso solamente vamos a dar en crear sitio web y quiero que tú veas cómo la inteligencia artificial en cuestión de segundos, en cuestión de un minuto podría decirlo o en cuestión de dos minutos, la inteligencia artificial crea 100% la página web para que tú de verdad no tengas la necesidad de estar haciendo muchas cosas y quiero que veas cómo la inteligencia artificial ya te creó una página web 100% profesional, una página web que realmente tú tienes de acá cierto contenido donde tú tranquilamente puedes ir cambiando y modificando todo lo que tú quieras hacer. ¿Sí? Lomas Gym, gimnasio unisex para un estilo de vida saludable. Perfecto. Un buen título. Tenemos acerca de Lomas Gym, tenemos imágenes, tenemos más imágenes, tenemos testimonios, tenemos el formulario, que este es el formulario que yo les decía, donde la gente va a dejar los datos y se va a incluir en la lista de contactos y prospectos. Los servicios que ofrece Lomas Gym y de igual manera lo que es parte del equipo y tú puedes poner aquí una descripción de quién es la persona que está detrás del equipo como tal. ¿Sí? Y mira, esto es directamente una página web. Ya, ya tienes una página web. Ahora, para todas las personas que estuvieron ayer conectados, díganme, ¿ok? Vamos a ponerle en guardar y vamos a lanzar esta página web al público. ¿Sí? Ok. Déjenme ver acá. Me está rebotando. Ok. Vamos a ver que nos rebotó. Perfecto. Aquí está Lomas Gym, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que ya se lanzó al público. Se lanzó a internet. ¿Sí? Les voy a compartir el link dentro del chat. Y de esa manera ustedes pueden verlo. ¿Ok? Ustedes pueden verlo sin ningún problema. ¿Ok? Ahí les mandé en el chat. Entonces, ustedes pueden abrir en su celular, pueden abrir 100% en su computadora. Y quiero que me pongan en el chat. ¿En qué tipo de página ustedes la pondrían a esta página web? ¿Una página informativa? ¿Una página educativa? ¿Una página como tal? Pónganme ahí en el chat. ¿Qué tipo de página le pondrían ustedes? ¿Qué tipo de página le pondrían ustedes a esta página como tal? Los veo en el chat. Ok. Ok. Una página informativa nos dice. Educativa, informativa. Perfecto. Perfecto. Sí. Correcto. Es una página 100% informativa. ¿Verdad? Es una página informativa. ¿Por qué? Porque obviamente me está dando información del negocio como tal. ¿Sí? Me está dando información del negocio como tal. Entonces, si es que a mí me da información del negocio como tal, yo la consideraría como una página informativa 100%. Y como es una página informativa, ¿Verdad? ¿A cuánto precio yo podría vender esta página web? ¿Quién recuerda los precios de las páginas web? ¿Sí? ¿A qué precio yo podría vender esta página web? ¿En mínimo? ¿En mínimo cuánto? ¿Quién recuerda? ¿En mínimo? Ok. ¿En mínimo cuánto? Es una página súper básica. Mínimo 200 dólares. ¿Verdad? Mínimo 200 dólares. ¿Por qué? Porque es una página informativa. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. ¿Hiciste mucho esfuerzo para crear esta página web? Quizás no mucho, ¿Verdad? Quizás no mucho. Pero realmente, el servicio que tenemos te permite a ti ganar dinero súper rápido en un minuto. Si te diste cuenta, se demoró un minuto creando la página web. Y ya, tú tranquilamente dices, ok, bueno, como ya tengo la página web, lo que voy a hacer ahorita, como esta imagen no es del negocio, ¿Y yo qué necesito para poder crear la página web? Necesito tener imágenes y multimedia, ¿Ok? Entonces, yo le voy a decir, ¿Sabes qué, David? Que es mi cliente. David, mira, esta es la maqueta. Este es el borrador de tu página web. Como tú puedes ver, tenemos las imágenes, tenemos todo esto. Dime qué le añado o qué le quito o qué le cambio. Ah, me dice, oye, ¿Sabes qué? Ese fondo de ese señor no me gusta. La verdad es que no lo veo tan atractivo, ¿Ok? Entonces, ¿Yo qué hago? Le doy clic donde está el hombre o donde esté la imagen de fondo. Me voy a ir donde dice estilo y voy a ir donde dice change image, ¿Ok? Que vendría a ser cambiar imagen. Entonces, le voy a dar clic y es aquí donde yo tengo la imagen para poder modificar, ¿Ok? Entonces, yo puedo aquí escoger imágenes y es que el cliente me pasa a mí una imagen. Solamente le doy en soltar o cargar imágenes. Puedes hacerlo desde el computador directamente las imágenes que tú puedas cargar acá, ¿Ok? Y de esa manera tú puedes seleccionar las imágenes desde tu computador. O puedes utilizar de las bibliotecas que mantiene el servicio de OMA, ¿Ok? Por ejemplo, si tú pones aquí con la inteligencia artificial el buscador de imágenes, te van a lanzar 100% todo lo que tiene que ver con gimnasio en específico. ¿Por qué? Porque ya te considera 100% el que, el que tú puedas tener acá una imagen de gimnasio como tal. Por ejemplo, mira, esta imagen a mí me parece fabulosa. Entonces, yo le selecciono a la imagen, le doy en editar imagen y le voy a dar en añadir imagen, ¿Ok? Y con eso, pues, le doy a añadir y podemos ver cómo la imagen se comienza a cambiar. Y ya, le doy en guardar, ¡Perfecto! Voy a cambiar el texto. Entonces, selecciono el texto, el texto, perdón, me voy a estilo y de esa manera voy a dar en título, que es Heading, ¿Ok? Que es título. Y aquí es donde yo puedo tranquilamente regular. Puedo escoger un tipo de fuente en específico, ¿Ok? Puedo cambiar el tipo de fuente en específico y puedo cambiar de igual manera lo que es el tamaño, ¿Ok? Me parece fabuloso, ¿Ok? Perfecto, yo puedo ponerle quizás un color diferente. Vamos a poner un color rojo. Y el subtítulo, que es la parte de abajo, de igual manera, yo puedo cambiar de imagen, de texto como tal, el tipo de fuente. Y de igual manera, el color lo puedo modificar. ¿Sí? El color yo lo podría modificar en específico al color que yo quiera sin ningún problema, ¿Ok? Le doy en guardar. Una vez que yo modifique esa parte, ¿Qué voy a hacer? Voy a darle en guardar y voy a darle en avance, ¿Ok? Me tiene que salir acá, sitio web actualizado. Y le doy en avance, ¿Ok? Una vez que yo le den avance, es donde obviamente ya se va a actualizar. Podemos ver la comparación. Si puedes ver, esta es la página anterior y esta es la nueva página actualizada. Y es así donde yo puedo modificar absolutamente todo. Literalmente todo. Puedo dar solamente clic en la sección del contenido que quiero cambiar, la sección del contenido que quiero modificar y tranquilamente puedo ir cambiando absolutamente todo lo que yo quiera dentro de la página web. ¿Sí? Y como es una página web informativa, pues tranquilamente yo la vendería a ese precio, ¿Ok? Entonces, ¿Cuánto tiempo yo me puedo demorar creando esta página web? Exagerado, 30 minutos. Solo es cambiar, modificar y mostrarle al cliente. Cambiar, modificar y mostrarle al cliente. Cambiar, modificar y mostrarle al cliente. No es nada más, ¿Ok? Pero si me dice, Jonathan, la verdad es que a mí me gustaría adicionar algo más. Quisiera ponerle, el cliente me dice que yo le ponga la dirección de lo más Jim, ¿Ok? Ok, entonces voy a tener acá el creador de sitios web y voy a ir donde dice mapa, ¿Ok? Selecciono y arrastro donde quiero poner el mapa, ¿Ok? Entonces aquí tenemos el mapa. Aquí podemos ver y podemos poner nuestra ubicación, ¿Ok? Nuestra ubicación, ¿Ok? Y de esa manera vamos a escoger lo que sería la dirección, ¿Ok? David, si no estoy mal, él es de Río Bamba. Entonces, ¿Qué vamos a poner? Río Bamba, ¿Ok? Río Bamba, Ecuador. ¿Sí? Puedo poner una calle en específico. No sé, quizás vamos a poner aquí avenida 10 de agosto. Aquí puedes ver, te sale incluso la avenida. ¿Por qué? Porque obviamente está anclado con Google Maps, ¿Sí? Entonces, yo puedo poner más cerca o puedo ponerlo más lejos. Dependiendo como yo quiera manejar el Zoom en específico, ¿Sí? Puedo ponerlo súper cerca en una calle en específico, ¿Ok? O puedo ponerlo más lejos, ¿Ok? Entonces, yo le doy aquí en guardar. ¿Qué tengo que hacer? Ir a guardar y darle en avance, ¿Sí? Una vez que yo haga esto, me demoré ¿Cuánto? 30 segundos poniendo Google Maps, ¿Verdad? Entonces, me voy a la parte del final. Y aquí es donde ya podemos ver que dice nuestra ubicación. Y ya, ya tienes puesta la ubicación. Y es 100% funcional. Puedes alejar, como puedes acercar, como puedes usar el muñequito, 100% todo es funcional. ¿Por qué? Porque es realmente un servicio profesional, ¿Ok? Es 100% profesional. Ok, Caterina Macías nos pregunta, ¿Cómo se ancla al Google Maps? Así como te acabo de mostrar, Caterina. ¿Ok? Sí, tú tienes acá la sección del contenido, el creador de sitios web, perdón. Y de esa manera tú puedes arrastrar. ¿Ok? Tú puedes arrastrar. Por ejemplo, aquí quieres tú poner un botón. Sí, tú quieres aquí poner un botón. No sé, quizás de, entrena con nosotros. Entrena con nosotros. ¿Ok? Y aquí, pues obviamente necesitas tener una dirección web, que puede ser un wall-in, que puede ser en específico el número de contacto, la ubicación en específico. Vamos a escoger un URL como ejemplo. Y necesitas poner acá la acción del botón. Llamada telefónica, puede ser correo electrónico, o puede ser un PDF como tal. Depende, pues obviamente, lo que tú quieras manejar. En este caso yo voy a poner un link como acción. Voy a poner este link como tal. Le voy a dar en guardar. Le voy a dar en guardar. Y de esa manera voy a dar en avance. ¿Ok? Una vez que yo le dé acá en avance, pues obviamente me va a hacer que la actualización, 100% de la página web en específico. ¿Sí? Y puedes ver, aquí está el botón. Si yo le doy clic, que me va a lanzar, pues obviamente al enlace que yo le puse desde un inicio como tal. ¿Sí? Entonces, esa es una página web 100% informativa. Ahora, me dices, Jonathan, yo quisiera hacer una página un poco más profesional. Me gustaría añadir una página, una subpágina. ¿Verdad? Entonces le das donde dice creador de sitios web en el inicio. Y aquí tienen las páginas. ¿Ok? Tú puedes poner acá el home. Es el cual estamos editando en este momento. Pero también tienes acá el poder añadir una nueva página. ¿Sí? Y quiero que tú veas en la parte inferior derecha, en la parte donde estoy señalando con el mouse, como tú puedes poner acá, por ejemplo, el acerca de nosotros. ¿Ok? Y le voy a dar en el lápiz que está al lado derecho. Le doy clic y aquí puedo ir empezando a añadir ciertas imágenes. Entonces, por ejemplo, puedo poner una imagen. ¿Ok? Puedo arrastrar el contenido de imagen. Voy a dar en añadir imagen. Y voy a escoger una imagen de la inteligencia artificial. Aquí yo puedo ver la orientación. ¿Ok? Por ejemplo, si es que quiero una imagen que sería en vertical, puedo escoger el port trade. Y de esa manera se va a lanzar 100% imágenes solamente en vertical. ¿Ok? Yo puedo escoger quizás a este musculoso. Y de esa manera le voy a dar en añadir imagen. ¿Verdad? Le doy en añadir imagen. Y de esa manera la imagen se va a cargar 100% dentro de mi sitio web o dentro de mi página de contenido de acerca de nosotros. ¿Ok? Entonces, está chévere. Le doy en guardar. Voy a poner quizás acá un título. Encima voy a poner acá un título que diga nuestro entrenador. ¿Ok? Nuestro entrenador. Y le doy en guardar. Puedo poner aquí una parte de abajo. Quizás voy a utilizar la inteligencia artificial. Doy en el botón de ahí. Voy a darle en un tolo profesional. Voy a poner, escribe un subtítulo sobre un entrenador especial para bajar de peso. Ejemplo. ¿Ya? Le doy esa acción. Y de esa manera la inteligencia artificial va a mandar un texto en específico. ¿Sí? Ya. Yo le doy clic en el visto. Y podemos ver que la inteligencia artificial creó el texto por mí. Le doy en guardar. Le doy en guardar. Y de esa manera que voy a tener avance. Y vamos a ver cómo en la página web, en la parte. Ok. Creo que está oculto. En la parte de acá arriba, nos va a lanzar. Déjenme ver si está oculto. Ok. Sí. Oh. Perfecto. Ok. Ahí déjenme ver. Le damos en guardar nuevamente. Le damos en guardar. Y perfecto. Ahí nos sale el home. Ya cerca de nosotros. ¿Sí ven? En la parte de acá no nos sale. Porque obviamente estaba oculto el home. Entonces es importante que salga el home para poder ver. ¿Ok? Entonces. Una vez hecho eso, le damos clic donde dice acerca de nosotros. Y de esa manera podemos ver lo que acabamos de crear. ¿Cuánto tiempo me demoré? Menos de cinco minutos. Y ya. Eso le puede costar al cliente unos 20 dólares. Y tú te demoraste X cantidad. ¿Sí? Ok. Caterine nos dice acá. También quería saber cuando pone. Para que los clientes llenen los requisitos. O te deje un mensaje en Gmail. ¿Cómo funciona esa parte? Ok. ¿Cómo funciona esa parte? Voy a terminar con esto. Sí. Porque también está lo de las tarjetas digitales. Que tenemos que ver. ¿Ok? Entonces. Una vez que tú tengas acá el formulario. Tú le das clic dentro del formulario. Y es aquí pues obviamente donde tú vas a poder modificar todo lo que está dentro del formulario. En este caso está en inglés. ¿Verdad? Entonces yo le doy en el lápiz. Y voy a poner aquí nombre. ¿Ok? Y en la parte de abajo voy a poner ingresa tu nombre. ¿Sí? Porque mi objetivo es llegar a un público que sepa español. ¿Ok? Lo mismo con el correo electrónico. Aquí yo puedo poner correo. Y abajo ingresa tu correo. ¿Ok? Ingresa tu correo. Y puedo añadir más campos como tal. O los que yo requiero. Una caja. Un nombre. Correo. Teléfono. Botón de radio. O puedo poner algo en específico. Quizás acá ponemos. No sé. Podemos poner sector. ¿Ok? Sector. Y aquí vamos a poner ingresa tu sector. ¿Sí? Necesario. Y le doy en guardar. ¿Verdad? Ahora. Acá nos dice Caterine. Si no estoy mal. Nos dice. ¿Cuál es el que tengo que hacer para que este botón funcione? ¿Verdad? Aquí te dice acción del botón. Entonces vas a poner. Si vas a direccionarlo. Un URL. Una llamada telefónica. Un correo electrónico. O descargar un PDF. Vamos a poner correo electrónico. Que en este caso es el que dice. ¿Sí? Entonces yo voy a poner acá mi dirección de correo electrónico. ¿Ok? Entonces. Por ejemplo. Esa es mi dirección de correo electrónico. Le doy en guardar. Doy en guardar. Voy a ir donde es avance. Y de esa manera. Vamos a ver cómo funciona y cómo actúa el formulario. ¿Sí? Entonces yo voy a llenar acá. Mi nombre. Voy a poner aquí mi correo electrónico. En este caso sería. Otro correo electrónico que uso. ¿Ok? Y voy a poner mi sector que vendría cerquito. ¿Sí? Si yo le doy en registrar. ¿Ok? Aquí me tiene que dar la opción de abrir correo. ¿Sí ves? Yo pongo abrir correo. Y de esa manera. Pues me va a abrir el correo electrónico. Entonces ya tengo la oportunidad de hacer la acción. En base al correo electrónico. ¿Ok? Entonces. No sé si es que hasta ahí te quedó claro. Caterine. Perfecto. Creo que sí. ¿Ok? Entonces. Eso con lo que serían las páginas web. Es lo que ustedes necesitan ir viendo. Y moñando 100% cada uno de los contenidos. Pueden poner incluso lo que son fragmentos de código. Que es lo que yo les decía el día de ayer. Ustedes pueden utilizar códigos de programación. Sin ningún problema. En caso de que sean programadores. O pueden poner también un blog de página. Para poner las redes sociales en específico. Aquí pueden ver donde dice pie de página. Le arrastro. Y puedo poner ciertos contenidos. Puedo poner el imagen. El logo. Puedo poner lo que sería la dirección. Lo que sería contactos. Y de igual manera. Lo que serían las redes sociales. De igual manera en la parte de abajo. Que son. Pues obviamente. Las páginas más relevantes. E importantes en redes sociales. ¿Sí? Con eso ustedes tranquilamente. Pues pueden ir adicionando. A gusto. Y dislección de cada uno. ¿Sí? Ok. Desi nos dice. ¿Se puede poner en el testimonio fotos. De resultados de personas. Que transformaron su cuerpo. Gracias de entrenamientos. Claro que sí. Necesitas obviamente. Poder tener. Lo que son las imágenes como tal. Entonces. Escoges la imagen. Y puedes irte en la parte de acá arriba. Y puedes tranquilamente. Añadir imagen. Y vas a ir a la inteligencia artificial. O escoger las imágenes. Que en este caso. Tú puedes tener. Ok. A la inteligencia artificial. Y puedes escoger la imagen. De alguien que transformó su cuerpo. Le das en editar imagen. Añadir imagen. Y puedes ver que dentro de testimonios. Se puso una imagen. Obviamente de Carolina G. Que le apuntamos. Que es una chica. Ok. Entonces de esa manera. ¿Qué puedes hacer? Puedes darle a guardar. Le das en avance. Ok. Le das en avance. Y de esa manera. Pues vas a tener la oportunidad. ¿De qué? De poder tener tu testimonio. Con Carolina. La imagen. Y obviamente el texto. Ok. Entonces así como ustedes. Pueden ir añadiendo. Como ustedes pueden ir poniendo. Todo lo que sea con creatividad. Les dije el día de ayer. Más que habilidades. La creatividad. Todo lo que se te ocurra a ti. Dentro de una página web. Lo puedes ir poniendo. Y lo puedes ir añadiendo. ¿Sí? Entonces eso. Para ir terminando. Y ya pues las tarjetas digitales. Es mucho más fácil. Es mucho más sencillo. ¿Qué necesitas para poder crear tu tarjeta digital? Tener tu servicio activo. De igual manera. Tener la información de tu cliente. De igual manera. Pero sobre todo. Dentro de una tarjeta digital. Y mucho más importante. Es. Tener 100% los enlaces a redes sociales. ¿Ok? Los enlaces a redes sociales. Gladys nos pregunta. ¿Se puede poner fotos de los clientes? O solo opciones de ahí de la página. Ustedes pueden poner la imagen de quien ustedes quieran. Si es imágenes del negocio. Pues obviamente es mucho más real. Porque la gente lo que quiere ver es un resultado real. ¿Sí? Lo pueden poner Gladys sin ningún problema. Yo les estoy dando como ejemplo. Como tal que ustedes pueden ver las alternativas. ¿Ok? Entonces. ¿Qué necesito para poder crear una página web? Información del contacto. 100% tener la información del contacto. Tener un logo o fotografía profesional. ¿Verdad? Necesitas tener el diseño y contenido. Es importante. De igual manera. Volvemos y repito. El contenido como tal. ¿Verdad? ¿Qué más necesitamos? La interactividad. Que vendría a ser las redes sociales. Es importantísimo que dentro de tu tarjeta digital necesite las redes sociales. De igual manera el formato y distribución. Dentro del formato. Pues obviamente como lo quieres tener. Únicamente en enlace. O únicamente en PDF. O lo puedes poner en código QR. O lo puedes poner en el formato de distribución que tú quieras como tal. ¿Sí? Recuerda que para que la. Una tarjeta digital. Y la clave más importante que sea elegible. Es que sea 100% atractiva. Y sobre todo. Que sea fácil de poder compartir. ¿Ok? ¿Y cuál es lo último? Es poner en práctica. ¿Sí? Poner en práctica. Es importantísimo poner en práctica. Entonces. ¿Cómo podemos crear una tarjeta digital? Una vez que creemos la página web. Le damos en guardar y salir. Y de esa manera. Pues vamos a. Nuevamente a nuestra página de inicio como tal. Y aquí ustedes pueden ver. En la página web me sale. Cuántas personas ya visitaron. Quiere decir. Cuántas veces ya visitamos esto. Y las veces que ustedes visitaron la página web. Y de igual manera. Cuántas personas ya se registraron dentro de la página web. Ya pueden ver aquí una personita. Que en este caso me registré yo. ¿Sí? Entonces si es que yo quiero revisar eso. ¿Dónde miría? Miría a mis contactos. Y podría ver que aquí ya tengo el correo electrónico. Y obviamente la persona que se registró. Es lo que yo les decía. Todas las personas que se registren. Se van a lanzar directamente a lo que son la lista de contactos. ¿Ok? Entonces una vez dicho eso. Vamos a crear una página. Una tarjeta digital. Entonces vamos a añadir nuevo. No vamos a llenar este campo. Si no vamos a ir a la parte donde dice. No. Quiero construirlo yo mismo. Y de esa manera. Va a lanzar todas las plantillas que ustedes puedan tener. Que pueden usar plantillas de uso también. Como ustedes quieran manejarse. Porque estas plantillas son más profesionales. Y van más enfocadas a los tipos de páginas web. Con las cuales ustedes puedan vender. Sea una informativa. Sea una educativa. Una institucional. Una empresarial. Etcétera. Donde ustedes puedan tranquilamente escoger. La página o la plantilla. Que se adapte al negocio que están vendiendo. ¿Sí? Si escogemos las tarjetas digitales. Nos vamos hasta la parte final. Y es aquí donde vamos a escoger. 100% el nombre del negocio. Si es que solamente voy a vender una página. Una tarjeta digital. Perdón. Voy a añadir nuevo. Creo un perfil comercial. Como les enseñé. Y les va a salir en la parte de aquí. En este caso. Por tema tiempo. Vamos a crearle a Lomas G. La tarjeta digital. ¿Verdad? Entonces vamos a poner Lomas G. En el URL. Si es importante. Como no podemos manejar el mismo URL. Pues vamos a poner aquí Lomas G. TD. ¿Sí? Que vendría a ser tarjeta digital. Activamos el servicio de GDPR. Y de igual manera. El servicio de marketing. De tres clics. ¿Ok? Aquí vamos a escoger. Pues obviamente. Lo que sería. La industria. O la categoría. Más importante. Para la cual nosotros. Vamos a manejar la inteligencia artificial. Para que se posicione mucho más rápido. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Por ejemplo. Sería salud y bienestar. ¿Ok? Y aquí vamos a escoger. Algo en específico. Como por ejemplo. No sé. Nutrición. Mi invento. ¿Ok? Le damos a enviar. Y aquí se va a crear una página de edición de igual manera. ¿Sí? Entonces. Aquí. Que vamos a poder seleccionar el campo. Vamos a cambiar de inicio la imagen. ¿Sí? Como obviamente estamos hablando de un gimnasio. Que tengo que tener una imagen de un gimnasio como tal. Por ejemplo. Podría poner este como ejemplo. Ustedes pueden poner el contenido o la imagen que ustedes quieran. Escogen la imagen. Van a ir donde dice añadir. Y de esa manera la imagen se va a modificar por sí sola. Dentro del campo de la tarjeta digital. ¿Ok? Dentro de la tarjeta digital. Y de esa manera podemos ver que se actualizó la tarjeta digital. Bueno. Leelogo. Aquí que podemos poner el nombre. Sería Lomas. Gym. ¿Ok? Y en la parte de abajo vendría a ser. Gimnasio. 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 Para hombres y mujeres. Para hombre y mujer. ¿Ok? Y vamos a poner una biografía. Vamos a poner aquí la biografía. Tenemos al lado la inteligencia artificial. Vamos a dar clic. Y de igual manera vamos a escoger un tono. Que vendría a ser por ejemplo algo humorístico. Y vamos a poner. Escribe miografía destacando. Destacando mi servicio. O mi. Sí. Mi servicio. De entrenamiento. Personal. ¿Sí? Y le voy a poner una orden en específico. Hazlo en 150 caracteres. ¿Sí? Ok. En 50 caracteres. Y mira. Aquí podemos ver. Que dice. Soy el entrenador personal de Loma Gym. Experto en ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de fitness. Mientras sacamos una sonrisa juntos. Podemos hacer ejercicio divertido. ¿Ya? Entonces me gustó. Le doy en el visto. Y aquí puede ir poniendo. Pues obviamente. Todas las redes sociales. Y toda la interactividad que les había dicho. Ponemos aquí por ejemplo. Contactos. Aquí ponemos el número de teléfono como tal. Aquí ponemos el correo electrónico. Que en este caso por ejemplo sería Lomas Gym. Ejemplo. ¿Sí? Lomasgym. Arroba.gmail.com. Por ejemplo. Ok. Y aquí ponemos el mismo número de teléfono. Aquí ponemos el sitio web. Como ya creamos el sitio web. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar el URL del sitio web. Lo vamos a pegar en la parte de aquí. Y de aquí vamos a ir poniendo. Pues obviamente. Todas las redes sociales en específico. Una vez que terminemos. Le doy en guardar. ¿Sí? Déjenme ver. Ok. Le doy en guardar. ¿Sí? Y con eso. Pues ya puedo lanzar la tarjeta digital también. Vamos a darle en guardar. ¿Ok? Ok. Cuando me sale este error. Muchas veces. ¿Ves? Porque el subdominio quizás se duplicó. Entonces. Para poder corregir este error. Solamente le doy en aparte. Sería de arriba izquierda. Y vamos a poner aquí uno. Y aquí vamos a poner uno. ¿Por qué? Porque quiere decir que se guardó. Se duplicó. Perdón. Entonces. Le voy a dar aquí en guardar. Y podemos ver que acá. Me va a salir el website. Creado. ¿Ok? Entonces. Le voy a dar acá nuevamente en hogar. ¿Ok? Y podemos ver 100% que se lanzó mi página web. Mi tarjeta digital. ¿Ok? Entonces voy a volver a mi servicio de marketing. Y podemos ver que acá se duplicó. ¿Sí ven? Esto se duplicó. Muchas veces. Oma tiene ese pequeño error. Solamente le doy en el. En los tres puntos. Dos. Y le doy en delete. ¿Ok? Le doy en delete. Y me quedo con la que estaba creando originalmente. Entonces le doy en edit. Y de esa manera. Pues puedo ver que. Está creada mi página. De tarjeta digital. Le doy en avance. Y podemos ver que ya está lanzada. De igual manera. La página o la tarjeta digital. Ya. Esta es una página básica. ¿Por qué? Porque solamente tiene la imagen. Tiene el texto. Tiene las redes sociales. Y tiene el formulario como tal. ¿Cuánto dinero puedo vender por esto? Ganar por esto. 50 dólares. Ya. Súper rápido. Súper sencillo. ¿Sí? Dice. Disculpe. Una pregunta. ¿En qué categoría le podría seleccionar? Si es que es un local de calzado. Dependiendo. Pues obviamente la categoría. Que se asimile muchísimo al tema del negocio. Si es que siente que no está. Entonces desactive el marketing de tres clics. Y tranquilamente mándelo. Sin el marketing de tres clics. ¿Sí? Recomendación. Porque no están todas las categorías. Aún cargadas como tal. Pero tienen la oportunidad de hacerlo de esa manera. ¿Sí? Entonces es así. Ustedes de igual manera. Pueden cambiar el fondo. Pueden seleccionar la parte blanca del fondo. Pueden irse a estilo. Pueden irse a una imagen. Pueden añadir una imagen. Y de igual manera. Pueden irse a la inteligencia artificial. O pueden escoger las imágenes del negocio como tal. Que es 100% la recomendación. Y podemos poner por ejemplo esta imagen. Editar imagen. Voy a ir a añadir imagen. ¿Ok? Y podemos ver cómo el fondo se puede cambiar 100% gracias a que estoy poniendo esto. ¿Ok? Gracias a que estoy escogiendo una imagen. ¿Ok? Dice una pregunta. Si yo creo una página solo para ver si es que puedo. Si puedo. Eso se puede borrar. O se puede hacer muchas tarjetas. Bueno. Usted puede hacer las tarjetas que usted quiera. Sin problema alguno. Puede eliminar las que ustedes quieran. De igual manera sin ningún tipo de inconveniente. Porque ese es el beneficio que les da OMA. ¿Sí? Ok. Agustín dice para iniciar a realizar una tarjeta digital. ¿Dónde se ingresa? Ok. Bueno. Hasta ahí chicos. Voy a volver a explicar esa parte. Pero hasta ahí chicos. Cuéntenme si tienen todo claro. Si tienen todo súper claro. Ya nos estamos pasando del tiempo. Así que por favor pónganme en el chat. Si es que tienen todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda también? Por favor. Cuéntenme por favor en el chat. Ok. Por favor. Cuéntenme. Cuéntenme. Cuéntenme ahí en el chat. Ok. 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 Me confirma. Me confirma. Me confirma. Listo. La cuenta de TikTok. No se bloquea. Ya cada rato estoy eliminando. No se bloquea mi Martita. Ok. ¿Cómo agrego catálogos? Bueno. Mi Yadi. Como vuelvo y repito. El video va a estar después grabado. Entonces lo puede repetir después sin ningún problema. Así que tranquila. Ok. Por favor que nos envíe un video grabado. Claro que sí. Esto se va a quedar grabado. Realmente. Todo el tema. Todo es tema de práctica. Así que chicos. Pues obviamente. Este video va a quedar ahí grabado. Para que de esa manera ustedes puedan. Tranquilamente. Acceder después sin ningún inconveniente. Ok. Entonces. Eso principalmente. Entonces. Acá nos decía. ¿Cómo accedo para poder crear una tarjeta digital? ¿Verdad? Entonces. Voy a ir. Añadir nuevo. Sí. Me voy a ir a la parte de acá abajo. Donde dicen. No. Quiero crearlo yo mismo. Ok. Y de aquí. Me va a lanzar todas las plantillas que nosotros tenemos. Y me voy a ir hasta el final. Es aquí donde yo tengo la tarjeta digital. Entonces. Aquí. Obviamente. Tengo que tener previo. Creado. 100%. El perfil de negocios. Entonces. Escojo. Lleno los campos de consideración. Y de esa manera me va a lanzar. El. La. La tarjeta digital. Ok. Listo. 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 Chicos. Entonces. Así como ustedes pueden hacer. Y pueden lanzar 100%. Recuerden lo que vimos del día de ayer. Sí. Recuerden lo que vimos del día de ayer. Que el día de ayer. ¿Qué vimos? Pues. Obviamente. Lo que ustedes pueden hacer. Tanto lo que es. Las páginas básicas. Que es lo que ustedes pueden poner. Profesionales. Empresariales. En las páginas. O las tarjetas digitales. Y de igual manera. Lo que son. Las. Los precios de las. De las páginas web. Y qué es lo que conlleva. Cada página web. Como tal. Entonces. Ahorita. Solamente. Es tema de práctica. Ahorita. Lo que ustedes tienen que hacer. Es 100%. Llevar a la práctica. Para que de esa manera. Pues. Ustedes puedan. Realmente. Empezar. A generar. Sus primeras ventas. Dentro de los servicios. De las tarjetas digitales. Y las páginas web. Como tal. Ok. Entonces. Chicos. Tienen preguntas. Tienen dudas. Si no. Pues. Yo les agradezco muchísimo. Por este espacio. Por darme la oportunidad. Ya va a ser cerca de medianoche. Así que sé que muchos. Todavía tienen que madrugar. El día de mañana. Así que. Vamos a ir terminando. Este espacio. Vamos a ir terminando. Pero quiero saber. Quién se aprendió. Quiero saber. Quién se aprendió. A pesar de que. Avancé un poquito rápido. Y todo. Pero. Quién se aprendió. Y vio que. Es muy fácil. Poder utilizar nuestro servicio. Que sé que con la práctica. Lo van a poder llevar. Así que. Pónganme ahí en el chat. Perfecto. 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 Ahí dice. Yo. Yo. Listo. Listo. Genial. Genial. Si hay que poner en práctica. Hay que poner en práctica. Sí o sí. Así que. Chicos. Yo les agradezco muchísimo. Pues. Obviamente. No puedo despedirme. Sin. Tarea. Sí. Mañana vamos a terminar. Nuestro espacio. Así que. De esa manera. Vamos a. Terminar con la tarea. Del día. De hoy. Sí. Vamos a terminar. Con la. Tarea del día. De hoy. Bueno. Que sería la tarea. Para el día de mañana. Sí. Así que. ¿Qué vamos a necesitar? Pues. Obviamente. Ya contactar a tus cinco primeros clientes. Porque ya. El día de ayer. Hiciste la lista de clientes. ¿Verdad? Ahora. De esa lista de clientes. Que es importante. Que de preferencia. Sea una lista caliente. Sí. De preferencia. Sea una lista caliente. Sí. Justamente. El día de hoy. Me reuní con muchos socios. Y me decían. ¿Cómo yo puedo llegar al cliente? ¿Cómo yo puedo llegar para poder. Que el cliente me compre? ¿Verdad? Les voy a dar aquí ciertos tips. Que quiero que ustedes aprendan. ¿Sí? Quiero que ustedes aprendan. ¿Ok? El primer tip. Pues. Obviamente. Es entender. Qué tipo de negocio. Es el que tiene. Por ejemplo. El cliente. ¿Sí? Justamente. Hoy estuve hablando acá. Con un nuevo socio. Que es Miguel Yaguana. Él me decía. Mira. Yo tengo. Para vender a mi hermano. Que también tiene un gimnasio. Entonces. Miguel. Ya sabes. Cómo poder crear acá. 100%. La página web. Y pues. Viste que es súper fácil. Y sencillo. ¿Ok? Entonces. Si tú tienes acá la oportunidad. Tú primero llega al cliente. ¿Sí? Importante. Entender. Que. Estás hablando de una página web. Que la página web. Conlleva. 100%. Una presencia digital. Y tal. Primero. Es constatar. De que ese negocio. Tenga o no tenga. Alguna fanpage de Facebook. Que si tiene. Pues mira. Cómo está llevando su contenido. Dentro de la fanpage de Facebook. ¿Ok? En base a eso. Tú vas a tener la oportunidad. De poder llegar. A través de una llamada. Un mensaje de texto. O directamente presencial. ¿Sí? Si es que es una llamada. Si es que es una llamada. Tú le vas a llamar. Y le vas a decir. Hola primo. Hola hermano. Hola. Como tú le trates. Te cuento que acabo de asociarme. Con una agencia de marketing. Y estamos buscando. Y estamos buscando. A emprendedores. Y negocios. Que quieran posicionarse. En internet. Justamente. Pensé en ti. Porque tú tienes tu negocio. Y es un buen negocio. Que puede estar en internet. Justamente. Pensé en ti. Porque tú tienes un negocio. Y ese negocio. Puede estar posicionado en internet. ¿Sí? Entonces. Me gustaría poderte pasar. Los catálogos. Que yo tengo. O me gustaría pasarte. El contenido. O lo que yo he realizado. Mi trabajo. Mis proyectos. Para que tú revises. Y me digas. Como cuál. Te gustaría. Que te cree tu página web. O tu tarjeta digital. ¿Sí? Mira. En realidad. Es que yo estoy empezando. Con esto. Y como tú eres mi primo. Como tú eres mi familia. Como tú eres mi amigo. Entonces. Quiero ayudarte a ti primero. Porque sé que si tú. Tienes tu negocio en internet. Tus ventas van a crecer mucho más. ¿Sí? Esa es una estructura. Es una estructura. Así que ustedes. Adáptenla al 100%. Eso puede ser por llamada. Puede ser personalmente. O por mensaje de texto. Hola amigo. ¿Cómo estás? Te cuento que me acabo de asociar con una agencia de marketing. Y estoy posicionando negocios en internet. Cuéntame si te interesa que tu negocio tenga presencia digital. Porque es un buen negocio el que tú manejas. Listo. Ya. Con esto tranquilamente van a poder llegar a sus primeros clientes. Ojo. Les estoy diciendo contactar a tus primeros clientes. Contactar a tus primeros clientes. ¿Sí? Obviamente. Eso se va a basar 100% en cuántos clientes pusiste el día de ayer. ¿Sí? Es real. ¿Cuántos clientes tú pusiste en la lista del día de ayer? ¿Ok? Ok. Tranquilo Edison. Tranquilo. Descansa y pues nos vemos después. ¿Ok? Y para terminar pues obviamente recuerda tener los espacios exclusivos. Y sobre todo. Si es que no terminaste de ver. Si no terminaste de ver los videos del sistema Equipo Pro. Pues nuevamente. Sigue. Sigue. Viéndote los videos. Y si es que no tienes la lista tan extensa para poder tener 5 clientes. Vuelve a hacer la lista de posibles clientes. ¿Ok? Ya. Eso sería pues directamente todo. Dentro de lo que es la clase de hoy. Así que chicos les agradezco muchísimo por esta clase tan increíble. Por quedarse aquí hasta el final. Espero que hayan aprendido muchísimo también. Vuelvo y repito. Esto lo vamos a guardar y lo vamos a enviar para los grupos también. Y que de esa manera pues ustedes puedan tener el contenido y lo puedan repetir las veces que sean necesarios. ¿Ok? Así que. Muchísimas gracias por quedarse acá hasta el final. Ahí los veo pues todavía en cámara. A Jocelyn. Que desde Las Vegas. A David. A Christian. A Patricio. A Johncito. A Lilia. Wow. Es increíble como prenden las cámaras ahí. Ah. A lo loco. Así que chévere. ¿Cómo estás Anthony? También. A Jesse. A Carito. A Jenny. A Erlinda. A Martita. Genial. Felicidades. 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 ¿Ok? Entonces. De aquí nos estamos viendo el día de mañana con la última clase. Y sobre todo. Recuerda. Si cumples todas las tareas. Vas a poderte llevar tu certificado del servicio de OMA. Así que. Todo lo que vieron el día de hoy. Pónganlo en práctica. Y de esa manera pues. Nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Por el mismo link. Así que chicos. Muchísimas gracias. Un abrazo súper fuerte. Y el día de mañana. Vamos ahí. A conocer. Cómo vamos a conseguir prospectos con el. Con el servicio del prospectador. Dentro de la base de datos. Y de igual manera. Vamos a generar. Porque hoy día vas a contactar a tus clientes. Del día de mañana. Ya tienes que crear tu primera página web. No crear. Mejor dicho. Vender tu primera página web. Porque si tú vendes. El beneficio es para ti. No es para mí. Recuerda eso. Nosotros no cogemos ni un solo centavo de lo que tú ganes. Vendiendo tu primera página web. Entonces. Ahorita. Contacta a tus cinco primeros clientes. Porque de esos cinco. Uno de ley te va a comprar. Es así. De esos cinco. Uno te va a comprar. Y si uno te compra. Te ganaste 200 dólares. Así que. Depende de ti. Ganarte mañana. 200 dólares o no. Porque si hacemos todo eso. Estamos 70 personas. Considerando que 40 personas vendamos. Por 200 dólares. Solamente hagan número. Cuánto dinero. Vamos a ganar en equipo el día de mañana. Ya están dormidos los clientes. No. Pues el día de mañana hasta la noche. Me refiero. Se pase Miguelito. Ok. Entonces. Solamente hagan números. Si solamente. 40 personas. Contactamos. A los clientes. Y vendemos. Una página web. En 200 dólares. Solo es cuestión de números. El día de mañana. Va a ser un día. Donde vamos a facturar. Tanto dinero. Con este servicio. Que realmente depende de ti. Si ganas o no. Dinero. Yo también voy a estar ahí dentro. Y el día de mañana. Pues. Nos vemos nuevamente. Así que chicos. Una excelente noche. Descanse. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao. 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 Y nos vemos.